Invitamos a toda la comunidad de Santo Domingo y a los niños de nuestra comunidad que nos acompañen este jueves a partir de las 21 horas en la visita que nos hace el viejito pascuero desde el Polo Norte por segunda vez en Santo Domingo, que nos acompañe en las calles recibiendo los regalos que nos trae, recibiendo la alegría, recibiendo música y también a todos los padres que nos pueden acompañar, que salgan al encuentro del viejito pascuero para que brindemos una fiesta de Navidad este año. También dio a conocer la ruta por donde la comunidad y los niños podrán presenciar el paso del viejo pascuero. Vamos a partir desde la Municipalidad de Santo Domingo, posteriormente vamos a hacer Arturo Filipe vamos a recorrer algunas calles del balneario, las avenidas centrales posteriormente vamos a pasar por calle Eucalipto, Santa Teresa para luego entrar al sector poblacional y recorrer todas las calles principales y finalizando en el sector Los Morros de la comuna. Finalmente se refiere a los objetivos que esta actividad tiene en la comuna de Santo Domingo. Esta actividad se enmarca dentro del programa de Navidad que tiene la Municipalidad donde hemos empezado durante la segunda quincena de diciembre en la entrega de juguetes en toda la comuna continúa ahora con la avenida del viejito pascuero estuvimos también la actividad de encender el árbol de Navidad y vamos a finalizar estas actividades de final de año con los tradicionales fuegos artificiales para este año la avenida del viejito pascuero se ha preparado con un nuevo carro con mejor iluminación, con mejor sonido y invitamos a toda la comunidad que disfrute de este espectáculo. Gracias por ver el video.